¡Bienvenidos a la segunda temporada de Cuentos pa' soñar en Petare! Una propuesta de zona de descarga para llevar a través de diferentes plataformas cuentos infantiles. Cuentos para encontrarnos, para soñar y juntos aprender. El día de hoy leeremos el Murciélago Feliz del Parque Encantado. Había una vez un murciélago bebé llamado Félix, conocido en todo el Parque Encantado como el Murciélago Feliz. A diferencia de otros murciélagos que salían de su cueva sólo cuando la luna brillaba en el cielo, Félix Feliz tenía un peculiar hábito. Salía al atardecer, cuando el sol aún iluminaba el horizonte y la luna apenas comenzaba a asomarse tímidamente. De esta manera, él se unía a la llegada de las aves que iban a dormir todos los días en el Lago Nueve, al sur del Parque Encantado. Félix disfrutaba de esos momentos mágicos. Le encantaba planear entre las estilizadas garzas reales. También entre los temidos pájaros huacos. Daba vueltas alrededor de las ruidosas guacamayas paracaná y las plácidas cotúas oliváceas. También se hizo amigo de los peleones alcarabanes. Félix se deleitaba con el cálido aire del Lago Nueve. Desde allí, ver el atardecer es espectacular. Daba vueltas rodeado de los altos chaguaramos. Daba vueltas y vueltas alrededor del viejo bucareceibo. Y no podía dejar de pasar entre las palmeras la reina y el majestuoso bosque de gateados. Pasaba su tiempo cazando insectos que danzaban a la luz del sol. Todos los animales del parque lo miraban con curiosidad. ¿Por qué sale tan temprano? Se preguntaban. Debería esperar a que oscurezca. Es un murciélago. ¿Será que se cree ave? Los murciélagos salen de noche, comentó la cotúa. Félix, feliz, hizo amigos rápidamente en el parque encantado y no se preocupaba por lo que ellos pensaran. Era feliz con su rutina diaria y disfrutaba cada minuto del atardecer en el parque al sur del Lago Nueve. Sin embargo, un día de agosto, mientras Félix, feliz, estaba distraído persiguiendo un grupo de mariposas amarillas, un gavilán astuto llamado Axie Peter lo vio mientras se paseaba por el Lago Nueve. Con un rápido y exertero picado, Axie Peter se lanzó hacia Félix y en un abrir y cerrar de ojos atrapó al desprevenido murciélago feliz. Los animales del Lago Nueve se quedaron en silencio. ¡Pobre Félix! dijeron algunos. Salió demasiado temprano y no se dio cuenta del peligro. Ya se lo habíamos advertido, dijo la garza real. ¡Se lo comió Axie Peter! comentó el huaco, que como siempre despistado, Llegaba siempre más tarde que todos los habitantes del Lago Nueve y no se había enterado de lo sucedido. ¡Claro! dijo el alcarabán. Se distrajo detrás de la migración de mariposas amarillas que van de oeste a este. Pero por sorpresa de todos, Axie Peter no se lo comió. En cambio, lo llevó a su nido en un alto roble y le dijo, Te he atrapado porque eres un alegre y ágil volador. Pero no te preocupes, no tengo hambre ahora. Quiero que me enseñes a volar como tú. ¡Guau! ¡Félix! ¡Asustadísimo! Se dio cuenta de que podía ser algo bueno incluso en esta situación. Así que aceptó ayudar a Axie Peter. Durante varios días, le mostró cómo maniobrar entre los árboles y disfrutar del vuelo. Con el tiempo, el gavilán aprendió a volar con agilidad y gracia. Al final, se hicieron amigos. Axie Peter le prometió a Félix que lo protegería siempre que volara al atardecer. Y así Félix continuó disfrutando de sus paseos al atardecer, sabiendo que tenía un amigo vigilante en el cielo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pero nosotros nos seguimos viendo cada martes a las 8.